El modelo de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León ha sido reconocido como un referente para el conjunto de las administraciones públicas al ser galardonado en los premios que concede el Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad, un premio recogido por el consejero de la Presidencia y portavoz José Antonio de Santiago Juárez. Por su parte, la Consejería de Sanidad firmaba un compromiso con el objetivo de mantener el modelo de sanidad pública de Castilla y León con 52 entidades. Lo que sí que compartimos, y eso es lo que quiero destacar, es ese compromiso conjunto de los profesionales de la sanidad pública y de la Junta de Castilla y León por mantener ese modelo, insisto, de sanidad pública universal, gratuita y con gestión pública de los recursos de la asistencia sanitaria. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto ley por el que se modifica la organización y funcionamiento de las instituciones propias de la comunidad. El ahorro que estimamos, una vez que se apruebe el proyecto y que se desarrolle, es un ahorro de en torno a los dos millones y medio, tres millones de euros que podremos dedicar a políticas sociales, a lo que de verdad demanda la gente y a lo que más necesitan los ciudadanos de Castilla y León. Y con motivo de la celebración del 30 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Juan Vicente Herrera ha destacado como experiencia de éxito el Estatuto, en una jornada de debate organizada por el norte de Castilla. La experiencia autonómica es una experiencia de éxito que nos debe servir en el presente, no para estigmatizarla, no para hacerla, residir en ella la causa fundamental de la crisis que atravesamos, sino fundamentalmente para defenderla, para mejorarla, para reformarla, pero para fundar en ella una buena parte de la recuperación a la que anhelamos todos los españoles. Con el objetivo de promover la prestación de servicios a las empresas, la mejora de formación y los valores sociales, Juan Vicente Herrera firmaba un convenio marco con Fernando Escobillas, presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de la Comunidad. Se trata ahora de que las cámaras apuesten a través de su Consejo Regional por un proyecto común y repito, por un proyecto de comunidad, por un formato regional de futuro que se enriquezca con todas las ventajas que siempre tiene el trabajo colectivo y que sea un ejemplo de colaboración entre instituciones a partir de vuestra propia doble naturaleza pública y privada. El Museo de Arte Contemporáneo Musaz de León ya tiene directora. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, ha presentado a la persona que ocupará este puesto, Eva González Sancho, cuya trayectoria profesional siempre ha estado ligada a la promoción y difusión del arte contemporáneo.